Usted escucha Cara a Cara, con el periodista Marco Sarana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Con motivo del Día del Maestro, el Secretario de Educación Pública en Jalisco, el Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López, nos cuenta, nos pone los puntos sobre las IES, sobre la importancia del sistema educativo, pero insisto, tiene tres factores principales, alumnos, maestro y padres de familia. Paco Ayón, dinos esa generación de pequeños, ¿qué va, qué tipo de educación va a recibir cuando vaya a entrar a secundaria? Mira, es que ese es un tema, ahí es donde creo que hemos fallado las autoridades. ¿Qué es lo que hemos generado o buscado? Nosotros estamos trabajando para que los alumnos tengan conocimientos de inglés, tengan conocimientos importantes de tecnologías, de matemáticas y de español. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos las escuelas normales adecuadas en ese sentido. Es decir, estamos buscando que los propios docentes tengan conocimientos de inglés, tengan conocimientos digitales y apenas es este gobierno el que está generando la situación de meter las propias aulas interactivas a las escuelas normales para que los maestros conozcan la utilidad de las mismas y las puedan poner en práctica y las puedan vivir, tengan una experiencia vivencial con las mismas. ¿Qué es lo que tendremos? Tendremos que generar una situación de tener internet a alta velocidad en las escuelas normales. Ya este año estará generado el internet a alta velocidad por parte del gobierno de la República, del gobierno del Estado en México conectado en todas las escuelas normales. ¿Qué es lo que tendremos que verificar? Seguir con nuestro programa de expansión de laboratorios de inglés. Entonces, tendremos que buscar un cambio importante en la currícula de los maestros para poder generar una situación de cambio en la educación básica. ¿Qué nos cuesta mucho trabajo? Nos cuesta mucho trabajo adecuar los planes. Somos muy lentos en el gobierno para adecuar los planes. Hace más de 12 años que se están esperando reformas a la educación normal y siempre se dice, no, es que la modernización de la educación normal y en lugar de que se generen cambios de programas cada uno, dos o tres años, como regularmente pasaría en otros países, aquí podemos durar mucho más tiempo en hacerlos. Pero yo te pregunto, Paco Ayón, ¿quién hace esas reformas? ¿Quién hace los maestros o los directivos de una dependencia? La Secretaría de Educación Pública. O sea, la Secretaría de Educación Pública es quien rige los contenidos educativos. Pero dentro de la Secretaría, ¿quién toma esas decisiones? ¿Alguien con conocimiento o con un puesto muy alto en la burocracia, Paco? Bueno, se ve en dos sentidos. Hay foros, hay participación de maestros y esos mismos foros terminan y culminan con una propuesta específica. El problema es que para hacer esos foros, para hacer esos movimientos, para hacer esos cambios, se generan, como es muy complejo ponerlos en marcha, muchas veces se generan cada 10 o 12 años. Entonces, cada 10 o 12 años es muy complejo. ¿Esto ya cambió? Esto ya cambió. O sea, los cambios inherentes a la situación de la tecnología y de la vida humana diaria van generando en cambios muy significativos. Ahorita te pondré un ejemplo. La disminución en los mensajes de texto de los celulares. Lo que es el mensaje de texto, que un tiempo fue lo más importante. Hoy, solamente el 4% de los usuarios tienen mensajes de texto. Lo demás son mensajerías electrónicas y con conectividad de internet. Entonces, el mundo está cambiando y está cambiando de una manera rápida. Entonces, el problema es que las propias redes sociales, la propia vida diaria, está generando cambios y no tenemos la velocidad adecuada para podernos adecuar a los mismos. ¿Concretamente, el mundo educativo, dentro de este contexto que nos estás describiendo, ¿cada cuándo cambia? No, es que es muy complejo de entender cada cuándo cambia. Pueden pasar 5, 6, 10 años, 12 años. ¿Qué es lo que nosotros estamos pretendiendo en educación normal? La propuesta de Jalisco fue muy concreta en un tema. Que hubiera un 70% de tronco común que fuera igual en todos los estados y que el 30% de las situaciones de la currícula escolar lo decidiera cada estado. Porque ahora, cada estado podría decidir entre meter una situación mayor de matemáticas con la vocación industrial, científica y de trabajo electrónico de Jalisco o podríamos decidir por meter la situación de inglés, que para nosotros es fundamental en el tema educativo y habrá otros estados que tendrán otras cuestiones fundamentales y importantes para ellos. Entonces, la pretensión es que podamos lograr un tronco común determinado y que los estados puedan generar a su libre arbitrio una situación consensada con todos, pero que cada uno de ellos pueda, el 30% de las materias, tener la facilidad de poderlas modificar o mover de acuerdo a los intereses de cada estado. Es diferente la situación de Jalisco en el ámbito electrónico de enseñanza del inglés que ponerlo en otro estado. Entonces, creo que cada estado tiene una peculiaridad importante y tendrías que empezar por esta parte. La otra situación de la generación digital de maestros, nomás te quiero hacer dos comentarios que son importantes. Hay un fideicomiso del gobierno federal y del gobierno del estado donde se les dota de equipo de cómputo a los maestros en servicio. Jalisco es el estado que más ha presentado avances en este sentido y hoy en los últimos cuatro años se les ha entregado cinco años, se les ha entregado equipo de cómputo a más del 55% de los docentes del estado. Es un fideicomiso que vamos avanzando, es una prestación que tienen los maestros. Este año se han trabajado, como los años anteriores, en poder capacitar y generar y que los maestros hagan uso de esas herramientas. Entonces, esa es la parte donde vamos avanzando. La otra parte tiene que ver con capacitación. O sea, a mí no es el hecho de poner una situación de un aula interactiva. O sea, el poner un aula interactiva y que no exista capacitación y que la misma no le facilite la vida a los maestros es un fracaso total. La tecnología tiene que facilitarle la vida a los maestros y generarle conocimiento a los alumnos. ¿Por qué? Porque si tú naces de una reforma o de una situación de calidad educativa donde le sea más complejo a todos los participantes en la misma, el trabajar con ella, simplemente estará destinado al fracaso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es muy simple. Tenemos una hoja que en los próximos meses, o sea, ya estoy hablando de principios del ciclo escolar, tú como padre de familia podrás revisar y decir la materia de ciencias naturales, del año tal de secundario, en tal unidad, esta es la materia y estos son los apoyos de la misma. También tendrás uno, dos, tres o cuatro videos o cuatro tutoriales de apoyo para en el caso de que tú quieras apoyar la educación de tu hijo, lo puedas hacer desde tu casa y puedas generar el conocimiento de una manera organizada como lo generan las propias escuelas. Importante, nomás que preguntaría, ¿quién capacita a los padres de familia para que se conviertan en auxiliares en soporte del maestro en aula? En la casa, excelentísimo, pero dinos qué orientación, qué ayuda recibe un padre de familia, qué capacitación para hacer ese trabajo. Pausa. Escúchanos y venos en www.zona3.mx Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM ¡Gracias por ver el video!